Gastón Puerari, el nuevo delantero de los rojinegros del Atlas, se siente muy contento de estar en el equipo, ya que desde su llegada sus compañeros lo han recibido de la mejor forma. Romano ya, cuando él estuvo en Santos, me estuvo por llevar a Santos, o sea que no había cupo de extranjero, entonces me fui a jugar 6 meses a Estados Unidos, con la posibilidad de sabiendo que él me iba a tener en cuenta en un club, porque él ya me había dicho, o sea que estoy agradecido a él y agradecido al club, que hoy me toca estar aquí defendiendo esa camiseta. Por su parte, el hondureño Georgie Welcom afirma que viene a dar todo por el club rojinegro. Sí, tengo un gran compromiso y todo, más con el profesor y más con la oficina, y la cosa no salió bien a Carlos Cosley, y ahora me toca trabajar más fuerte y ganarme un puesto también para hacer goles. Sí, es un residente todo, un gran jugador, y como te digo, ese es un doble trabajo para mí, para hacer la cosa súper mejor que él, y yo tengo toda la confianza que lo voy a hacer también. No, soy el primero y como te digo, voy a tratar de hacer la cosa mejor posible que puedo, y si me toca jugar voy a entrar con todos, pelear por la camisa y todo, y hacer la cosa bien. No, yo pienso esta temporada porque hay grandes jugadores, y como te digo, con el profesor, que vamos a llegar lejos porque todo el grupo lo mido bien, bien motivado, y un montón de presupuesto joven, y como te digo, yo pienso que vamos a llegar lejos esta temporada.